Y de todo lo que podíamos elegir de la nueva milonga y de lo que pasó con esta murga en su tercera pasada por el Teatro de Verano, elegimos esta canción que interpreta a Rafa Antoniaza porque está Rafa Antoniaza con nosotros esta tarde. Bueno, bienvenido. Gracias por estar aquí. ¿Cómo andan? Qué lindo verlos. Vamos arriba. Muchas gracias por la invitación. Dijiste buena recién, porque no te ves. No me veo, no. Pero no te disgustó tanto lo que viste. No, no. Es la liguilla. Es la liguilla, ¿no? Es la liguilla. ¿Es la liguilla? Sí, sí, es la liguilla. Sabés qué día fue. Porque me gusta quedarme con la sensación del escenario. Creo que toda esa cosa de lo tecnológico, de mirar y de observar y lo milimétrico y no sé qué, porque si te mirás, lo primero que ves son las cosas que te hubieran gustado que salían de otra manera. Entonces prefiero quedarme con esa energía del escenario. Y no vuelvo sobre el tape, sobre YouTube y toda esa mano. Me quedo así. La nueva milonga es un estilo de murga. Es un estilo de murga que da la impresión de que te cae muy bien. Ese tipo de coro, ese tipo de murguista, ese tipo de sonido. Sí. Yo funciono medio uruguayo. Me hago hincha de... ¿Viste? Soy muy uruguayo promedio. Y hace un tiempo ya que me hice hincha de la murga clásica. Soy hincha de un montón de cosas. Y ese hincha como de la mura clásica me empezó como a gustar. Porque tuve otro recorrido por otros lugares, por cosas más teatrales, más vanguardistas, más... Y ahora hace desde Garufa, concretamente, que de alguna manera, no sé si premeditadamente, pero fue como una decisión que tomé. Y dije, bueno, me gusta... Vamos a ver qué pasa acá. Para raspar en eso. Uno es medio hippie viejo y no sé qué. Y medio... Claro, me gusta esa cosa vitlera, no porque me esté comparando con los vitlis, sino porque, viste, del cambio. También tengo la BCG, que también era muy exigente en ese sentido. Había que cambiar, había que pegar un golpe, como es, un volantazo. Y me gustó, después de a contramano, raspar en ese lugar, viste. Empezar a rascar en esa olla de la murga clásica, con salpicón, con presentación, con plena, con no sé qué. Y vengo como ahí, me estoy como quedando ahí, en ese lugar, que la paso bárbaro, la verdad, la paso fernando. Esto de que estuviste en varios estilos de murga, ¿qué te da la murga clásica a vos, como arreglador, como director? ¿Qué es lo que te da? Y es una bella. Y te saca. De repente podemos hablar de las dos partes. Bueno, vos sabés que en realidad no saca mucho. Por ejemplo, la nueva milonga este año tiene, yo siento cierta aroma a esa cosa participativa que tenía el grupo que nombré recién, la BCG. Porque tiene esa cosa de Claudio, es muy festiva, muy festiva. La murga es un género más bien representativo, ¿no? De escenario, de decir, de hacer humor desde el escenario hacia abajo. Y este año pasa con lo de Claudio, que con la canción de moda, usando la canción de moda, que quizá nadie quiere escuchar, pero no tiene más remedio que escucharla. Me gustó eso de que alguien haga rematar y la palma y la cosa y ver a la gente como, bueno, me la hicieron fácil, gracias, Brice. Entonces, al contrario, te aporta. A mí me aportó, volví como a esa cosa más festiva. La mura clásica tiene, lo que está bueno es lograr el sonido. Como que tener el viaje de buscar ese sonido. Y ese sonido tiene un lugar en la cuestión, no sé, el aire, no sé dónde. Que una vez que lo encontrás y lo ubicás donde hay que ubicarlo, bueno, vamos a desarrollarlo, vamos a trabajarlo. Y es lo que hacemos con la nueva Miloba, que ya hice también en otros lugares. Y me gusta ese tipo de sonido. Y como te dije, me hice hincha de ese sonido. Es un sonido que sacude también, ¿no? Que toca un lugar que en el imaginario colectivo, de los que miramos Carnaval hace un tiempo, te lleva a un tipo aparte de Murga. Yo creo que tiene una cosa muy nostálgica porque es una Murga que empieza a ver cada vez menos. Cuando yo era chico, estas Murgas eran la Murga, digamos. Y lo raro era lo otro. Pero hoy en día, esto que es clásico, empieza a ser lo que está como yéndose por un montón de aspectos. Pero vos desde dónde te parás. Aparte, en esta Murga yo noto que ellos, ustedes, se paran como en ese lugar. Decir, wow, mirá, cantamos de esta manera. Somos estos murguistas y no otros. Y cantamos así. Y te vamos a sacudir así. Aparte, cuando pisan, pisan. Tenés que encontrar a la gente que también te siga a la cabeza. Porque todo se trata, como tantas cosas en la vida, de que te sigan a la cabeza y digan, bueno, vamos a seguir a la... Y conjugar y que las personas, que los cantores, que los artistas que están ahí, digan, bueno, vamos por acá. Vamos por acá. Y que el hamaque y el fraseo tenga eso. Y que la batería tenga ese hamaque. Y que las caídas y las acentuaciones tengan ese lugar que se comprenda. Y que ese viaje sea construido entre todos, en este caso, en la nueva milonga. Para el objetivo ese del disfrute y de lograr ese producto, eso que suena ahí, que se llama la nueva milonga. Que cuando lo ves... A mí me pasa que llego, a veces, llego con el ensayo empezado y agarra la aposta, que sé, Matías Lemes, por ejemplo, este año. Y vengo bajándome de un taxi o del auto y escuchás y decís, de lejos, y pa, y está buenísimo. Este año lo que hacía, me iba a la esquina, porque hay un empaste que no sé por qué es. En realidad sí sé por qué es. El tema de la tecnología le ha quitado... Hay muchas cosas que nos han... Hay un montón de insumos que han aparecido que nos han quitado alguna cosa. Uno que ya es un hombre con un montón de años en carnaval. El empaste de la mura se hace con la herradura sin micrófono. Por lo menos yo me crié así. En la bohemia, en el año 84, hacíamos la herradura y nos poníamos ahí. La cosa se armaba como en... Es una cuestión física, no es... Tiene épica y uno lo cuenta, pa, qué lindo, pero en realidad es una cuestión física. Es una herradura, el director está acá y, bueno, y la conjunción de las notas se juntan ahí en el medio y arman la armonía. Entonces, con los micrófonos lo que pasó fue que cada timbre tiene su lugar. Bueno, entonces amplificás todo, lo bueno y lo malo y la afinación y la no afinación. En este caso afinan todo, son unas bestias. Pero perdés el empaste ese que es en otro lugar, no en los monitores tecnológicos. Entonces, lo que hago, me voy a la esquina del club y escucho de afuera la retiré, escucho las cosas. Lo hacía también cuando estaba el año pasado. Y bueno, ahí lográs como entender un poco la cosa. Y a veces te vas del tablado, por ejemplo, y escuchás una mura que sube y te estás yendo en el ómnibus y decís, pata, bueno, esta mura, mirá cómo suena. Pero en realidad no estás escuchando lo de los parlantes, estás escuchando esa cosa que dio la vuelta así y llegó. Y así se construyó el género. Es decir, este es un género popular, musical, de comedia, que se construyó en esa cosa, en ese mojo. No en una guitarra enchufada o en un bajo o en una partitura. Se construyó en un barrio, en ese lugar, en el rebote de la casa del vecino que llegó a tu hijo, papá, me hace esto, tal. Entonces, la nueva milonga es estos títulos, en realidad, estos títulos, que los títulos son importantes. También lo descubrí con ustedes que son carnavaleros también, que les gusta, me consta que les gusta. Bueno, saben, cuando un día te cae la ficha y decís, vos, los títulos son importantes. Porque a mí me pasaba, cuando empecé a salir en carnaval, yo era hincha de la falta, como hay que ser, como hay que ser. No, como todo el mundo no. Todo el mundo, hubo un momento que era todo el mundo. En los 80 no podía ser, tenía que ser de la falta o de la reina. Sí. Y estaba la nueva milonga, era una cambada de murga, flor de murga. Entonces, a mí me pasaba que yo salía en la bohemia y cambiaba a los integrantes de la falta y decía, falta fulano, falta mengano, falta perengano, no es lo mismo. Y después te das cuenta que no, que es el título, viste, el título tiene un peso muy importante. El paso del tiempo. Lo que pasa con la nueva milonga. Ahora la gente dice, esta es la retirada de la nueva milonga. Fá, qué grande la... Y nos hicimos una retirada, yo qué sé. Es decir, la quisimos hacer y cuando estás escribiendo o estás componiendo, haciendo un arreglo y tenés justo que cantar, no sé qué, la nueva milonga, fá, te viene una cosa y dices, mirá, qué locura, acá había, acá estaba Labrojo Cadena. Que era, por ejemplo, fue mi primer ídolo de carnaval. A mí me encantaba Labrojo por cómo bailaba, lo imitaba. Yo le decía a Labrojo, yo te imitaba bailando, ¿no? Y me decía, andá, Labrojo, en la bohemia, no tengas la expresión. Gurí, no me salía bien esa cosa que hace Labrojo. Porque le sale a él, no sé cómo hace. Hay algo que no es imitable. Explícame vos, es impresionante cómo se mueve. Y todavía. Todavía. Con esto de que hablamos también, creo que hay una decisión que me parece que colabora con esto de lograr un sonido, más allá de que sigan teniendo el micro individual, que es esto de que la puesta en escena es mínima. O sea, es una burga que se para y canta. Eso es una elección. Y es consciente porque me imagino que también, lo he hablado con algunos de los componentes, tiene que ver con quiénes son estos componentes, que no están acostumbrados a las exigencias estas de puestas en escenas o que prefieren no tenerlas algunos de ellos. Me lo han dicho. Bueno, son caminos. Son caminos. Pero eso de la puesta en escena colabora también un poco en esto. Sin duda, sin duda, es acá, es todo acá. Porque ahí hay, es polémico, ¿no? Está buenísima la pregunta, pero yo qué sé. Yo pienso, yo tengo como una, esas máximas que decís, que después cuando las escuchás dentro de una sesión decís, ¿para qué hable esto? Pero me voy a, voy a decirlo. Yo creo que un murguista, una murga, una murguista, interpretando la letra, interpretando la letra, que le pase por el cuerpo, que le pase de verdad, que te pase de verdad por todos esos lugares, el corazón, la sensibilidad, con el arreglo aprendido y parado con la batería cantando, es muy poco y lo tenés que aportarle a nivel de puesta en escena para que transmita lo que dice el texto. Yo creo eso. Es decir, con las pasadas, naturalmente, la puesta en escena se va armando. A mí me pasaba en las muras de los 80 que las puestas en escena se armaban así, con algunos toques en algunos momentos. Acá hacemos esto y acá nos movemos acá. Después había muras como la que nombré ya por tercera vez, la BCG, que dependía un poco de la puesta en escena porque era una mura de origen teatral, del teatro. Pero la bohemia la hacíamos nosotros, la puesta en escena. Este se hacía, o el ocho, el famoso ocho en el salpicón, que este año lo hacemos. Fue en el salpicón de la nueva milonga, hay un ocho. O sea, quisimos armar un ocho, pero los muristas de antes hacían el ocho. Este año quisimos armar un ocho y nos chocamos. Entonces hicimos un par de círculos, el conejo armó un par de círculos así, y quedó parecido al viejo ocho, que pasaba uno y pasaba el otro, mientras cantaba el dúo. Y a mí me parece que es puesta en escena también. No sé si es difícil, pero es puesta en escena. No es que haya poca, es que hay un camino. No, no poca. Sí, hay un camino. Por eso, es una decisión. Es una decisión, por eso lo dije. Absolutamente. Y es una decisión que ayuda también, me imagino, a eso, a colocarte en este lugar de esta murga. Totalmente. Y el traje que hay en el medio es un traje de murga. Sí. O sea, tenemos unos trajes divinos, los que hizo Rosario para las puntas, que están mortales. Ayer los sacamos a la calle, yo levanto la vista y dirijo otra murga. Le digo, chequemos la zona. Le digo, no, porque no los usamos mucho. Ayer le hicimos todos los tablados con los trajes. Después la lidilla por temas de mantenimiento, lógicamente. Pero los trajes del medio, que son unos trajes esos que están ahí con las tiritas celestes y rojas, son trajes de murga. Y pensamos, bueno, y acá nos vamos a poner esto y vamos a sacarnos esto y nos vamos a diferenciar. Digo, lo conversamos. Vamos a hacer las cosas y la gente va a entender todo. Aunque el cumple de los viejos me dan, o sea, haya dos gurises de 20 años, lo van a entender igual. Porque en realidad es como un, es un juego. Todo es un juego. Y eso es lo que más me gusta de este año, la cosa del juego. Jugar, vamos a jugar. Es un riego, viste, que está siempre como que se te puede ir la piolita para un lado. Pero jugamos, jugar. Hablando del juego, vamos a ver a Claudio Rojo. Hoy hablábamos del negro Claudio. El negro Claudio es Claudio Rojo. Podríamos definirlo como un cupletero de antes, un tipo que maneja un montón de recursos aprendidos en los tablados. Peter Sellers. Es un, a ver, cuando yo era chico, este tipo, era un animal realmente y sigue siendo un animal. Vamos a ver a Claudio Rojo en la nueva milonga. Yo sé que mi tiempo es solo. Tendríamos haber tenido el comentario de Rafa Antoñanza de todo lo que estaba pasando. No, no, no. Porque decías, esto se agregó, esto apareció después. ¿Cómo es hacer una murga y a Claudio Rojo funcionar como un todo desde la dirección? Y el tema de los tiempos y el tema de lo que se hace y lo que se deja de hacer, en fin. Y hay que dejarlo como nos, a los murguitas, a las murguitas hay que dejarlos, hay que dejarlas. Hay un punto que hay que dejarlo, hay que soltar. Como había una cosa que decía Claudio, es soltar. Como dicen ahora, es un término que él no usaba y a él le quedaba medio incómodo. Suelten, suelten. No hablo así. Bueno, Claudio, pero estás querido. Bueno, suelten, suelten. Hay que soltar. Claudio es, hay que dejarlo jugar. Es el murguista que te hace reír abajo, tanto como arriba. A la gente se divierte muchísimo y nosotros nos divertimos mucho con él, pero mucho. En la bañadera, en el lugar donde nos cambiamos, en los ensayos. Es una persona que está, que tiene una, el humor nació para comediante, es un gran comediante. Y pasa, hay un momento que lo hicieron en la liguilla porque le fueron agregando cosas al negro Claudio. Cuando él baja a la platea, cuando él empieza a bajar, yo digo, pa, porque a veces la bajada a la platea, yo digo, el negro Claudio bajando a la platea, es como que uno no lo, viste, no me parecía natural en él. Ahora él baja, tiene una carpeta tremenda. Y lo que pasó ahí abajo es que la gente lo homenajea, digamos. La gente empezó a aplaudir, aplaudir, él se quedó parado así. Y yo sentí, porque me emocionó mucho aparte, porque fue como un homenaje a los murguistas, a un murguista de antes, viste. Yo sentí una cosa que era mucho más allá de Claudio, porque aparte vi que la murga se emocionó. ¿Cómo viviste vos ese momento? La previa fue que una vez que surgió la idea, fue de Agustín Pérez, el revolante, fue el primero que me la dijo. Che, Rafa, vamos a hacer esto. ¿Qué te parece si hacemos esto, esto, esto? Y digo, pa, la bajada de Claudio, esa. La del seguidor, la clásica. O sea, sí, pero mira que está bueno, que se encuentre con el abrojo. O sea, en la segunda rueda estaba dando vuelta esa idea. Y en realidad cuando se la planteó, dije, bueno, estábamos, vamos a hablar, lo hablábamos entre las personas que estábamos ahí responsables del espectáculo. Y dejamos a Claudio que lo hiciera él. Decidilo vos. O sea, soltamos. Pero todos los días la recordaba. Che, ¿qué vas a hacer con lo de la bajada en la liguilla? No sé, estoy viendo ahí. Hablamos de la escalera, hablamos de, bueno, de cómo hacerla, por qué lugar, en qué momento, si durante la canción. Y bueno, en un momento dijo, bueno, lo hago. ¿Está? Sí, lo hago. Lo hago. Pero él lo dijo un día antes. Un día antes del Teatro Verano decidió hacerlo. Y la verdad que la Mura estaba más que preparada para el asunto. Porque ya nos emocionamos mucho con él al final. ¿Por qué? Porque además de, es como el comediante, yo recién decía Peter Sellers, ¿no? Está, porque me gusta hacerme el coso. ¿Te acuerdas ella? El jardinero era... Desde el jardín. Desde el jardín. Que hacía, bueno, esa calidez que tenía aquel personaje, que era como muy cálido, muy entrañable. Bueno, Claudio tiene esa cosa, que cuando se desdobla, cuando sale de la cosa de la comedia peligrosa, que está buenísimo. O sea, Claudio es igual a peligro. Lo cual, sí, desde luego. Sí, claro. Y es lo que vamos a hacer. Que la gente diga, uh, hojaldre. Bueno, pero cuando se pasa para el lugar de la calidez, de la ternura, de esas cosas lindas, lo hace muy bien también. Lo hace muy bien. Lo hace fantástico. Bajó y él bajó convencido, natural. A Claudio, lo que salga naturalmente. Lo de los lugolos, él me contaba que debutó, yo creo que me había dicho, pero no me acordaba, que debutó como bailarín en una comparsa. Ahora no me acuerdo el nombre de una comparsa de Santa Lucía. Me va a matar. Bueno, y era el primer bailarín. Él debutó como bailarín. Entonces, claro, los personajes clásicos de Yamal, los tiene los personajes. Mamá Vieja, Ramilleros, Coguero, Porta Bandera. Los tiene todos y los tiene pacas de caladitos, como tiene que ser. Por eso también la gente dice, ah, mirá, este hombre, cómo baila candombe, claro. Porque era bailarín. Empezó como bailarín en una comparsa de Santa Lucía, que él lo dice con mucho orgullo, la primer comparsa del interior que definió en las llamadas de Montevideo, no sé qué, no sé cuánto, porque él es de Santa Lucía. Qué maravilla. Sí, sí, sí. Era para seguir charlando. Cerramos, tenemos que cerrar esta charla. Nos vamos a ir viendo más de la nueva milonga. Rafa, gracias por estar acá. Encantado de haber venido. Muchas gracias. Un placer. Vamos arriba, vamos arriba. Que termine lindo el carnaval. Este es el momento de la floja y el disfrute de pasarla bien. Viene divino, divino. Tenemos una retirada hermosa que si quieren vengo para otro programa, solo para hablar de la retirada. Bueno, con eso nos vamos, justamente, a la pausa. Pero, ¿qué viene en el próximo bloque? A la vuelta vamos a hablar de los chovis con el bicho Julio Joane, hablando de lo que pasó el fin de semana con los chovis, del espectáculo, bueno, de todo un poco como pasa en este programa. Antes de la pausa, la nueva milonga. ¡Otra vez, otra vez, otra vez, ¡Otra vez, otra vez!